¿Qué es el misterioso objeto? ¿Qué creen que sea? Aquí está, es una espada... Día 3 del calendario de Adviento Ya has llegado hasta este lugar para poder reclamar tu regalo Ya lo veo arriba Vamos a reclamar el día 3 Recuerda que reclamar 20 diferentes cajas Ay, ¿por qué no puedo entrar? Vas a poder ganar un huesito que es el que está abajo Es un cebo especial para una nueva mascota que tendremos en estos días Vamos a reclamar Y es una poción de crecimiento De las cuales tengo un montón, pero muchas gracias Día número 3, poción de crecimiento Así que ya saben, vengan a reclamar su premio del día 3 O su calendario de Adviento, lo que sea En el video anterior hablamos acerca del misterioso edificio de Halloween Que se encuentra en la actualización de Navidad Si no sabes cómo entrar, es muy fácil y sencillo Ahora, amigo, te explico Solo que olvidé que debes sacar uno de estos Equipar y listo Lanzarlo de tal forma que te enganches en aquella roca Para poderte llevar hasta allá Si no, no funciona A ver, hay que hacerlo un montón de veces Hasta que te lleve al lugar misterioso Donde apareció un edificio raro Me voy a terminar buggeando Au, eso se ve que dolió Es un poco complicado Así que te digo, ten un poco de paciencia Porque llegar se puede Pero se buggea Allí está, listo Esconde esto antes de que empieces a buggearte horrible Y ya estarás del otro lado En donde aparece este misterioso edificio Que no sabemos qué hay adentro A lo mejor hay una mascota, no sé Una bruja, algo de Halloween O mejor no entramos Bueno, pero ese misterio hablé en el video anterior No se sabe Lo extraño es que si se dan cuenta Es que no está nevando en todo el mapa En la parte de atrás Únicamente en este edificio Como ven la animación de nevada Aparece cuando te acercas al edificio Pero cuando te alejas En las diversas partes del mapa No está nevando Qué curioso que solo en este lugar Aparezca nieve y en este no Se me hace bastante sospechoso y raro Pero bueno, son cosas que el Team Adomi decidió poner Y ni siquiera sabemos por qué Pero bueno Escuché comentarios con respecto de que en esta parte También hay otro secreto Atravesando este lago congelado Pero la verdad no he explorado mucho hasta allá Así que qué les parece si tratamos de llegar Aunque podíamos llegar Supuestamente desde la otra zona Ok, porque estoy cayendo del mapa Y es justamente aquella cueva O el lugar donde el tren se supone que tiene que llegar Pero si vemos no podemos atravesar allá Así que vamos a sacar otra vez a nuestro amigo el gancho Y tratar de llegar hasta aquella zona A lo mejor es un portal hacia otra dimensión O qué sé yo No sé, vamos a llegar Intentar hacer lo imposible para llegar ¡Lo logré! ¿Ven? Sí es fácil Ok, ya estoy dentro del lugar extraño Vamos a intentar entrar Ok, no pasa nada ¿Y dónde está mi mascota? Ayuda, no sé qué se hizo Se va a hacer de noche Y yo aquí En algunos lugares o yo está nevando Y en otros no Es extraño Bien, vamos a explorar Con una mascota que vuela A lo mejor encontramos algo más Ok, y este es un video viral en TikTok En donde dice Alguien más entero de esto Vamos a darle play Y es una persona que está yendo Hasta la parte trasera de una de las tiendas Y en la parte de abajo Encuentra un misterioso objeto Que se puede comprar ¿Pero para qué sirve? Bien, vamos a terminar de investigar esta zona Y vamos a poner a prueba Ese misterioso hack o video viral De TikTok Para ver si encontramos algo extraño En aquella espada O ese objeto misterioso Ok, aquí ya no hay absolutamente nada Y de hecho hay otra pared muy rara Y se hizo de noche Bueno, vamos a regresar hasta Las tiendas Y ver si realmente funciona O algo así Oigan, ¿qué es eso de allá? Bueno, creo que es una linterna Así creo que no tiene mucho sentido Ok, estamos en la parte trasera del evento Así que creo que será mejor que nos hagamos TP Y vamos a ir hasta las tiendas Que es por este camino Según nos dice el video Por aquí Y es aquí debajo Debajo está el misterioso objeto ¿Qué creen que sea? Aquí está Es una espada de madera Y cuesta 850 gachetas de jengibre Este objeto no lo había visto antes Y es un juguete Y no sé qué se puede hacer con este juguete Es la primera vez que veo que se puede hacer algo así Con un objeto ¿Será que este objeto funcionará para algo más? ¿Estará asociado con el misterioso edificio De la parte trasera del mapa? No lo sé Vamos a llevar la espada hasta allá Y descubrirlo Aquí todavía faltan un montón de cosas por agregar Y justamente ahora no recuerdo dónde está la zona Ok, creo que voy a volar Y vamos a llevar esta espada hasta allá ¿Por dónde era? Ayúdame, perdí Ok, ya veo el edificio otra vez Así que vamos a sacar Y lo curioso es que funciona Estando con la mascota montada Es raro A ver Juguete Espada de madera Poco común Vamos a sacar nuestro gancho Y vamos a detener viaje Llevar la espada hasta allá A lo mejor Y esa es una llave para abrir ese edificio No sé ustedes Todo puede ser una posibilidad No, por favor No te caigas Llévame arriba Arriba ¡Arriba! ¡No! Hemos llegado hasta el misterioso edificio de Halloween Vamos a sacar la espada Y ver si hace algo Dudo que vaya a ser algo relevante para esta actualización Pero pues De algo puede funcionar O qué sé yo ¿Se imagina que se abra la puerta? ¿O que sirva para destruir esta puerta o algo? Pues no Creo que no sirve para nada En fin Solo es una espadita que el Team Asdome agregó dentro del mapa Y que se puede obtener por 850 O ya no recuerdo cuántas galletitas de jengibre Está bastante curioso Y no hace nada más que la animación de golpear Y ya está Desde hace mucho tiempo que no se agregaba un juguete así Casi siempre se agregaban juguetes para mascotas O estoy equivocada Bueno, no sé El tema es que no funciona para nada la espadita esta de jengibre o de madera No es de jengibre, es de madera A lo mejor funciona para golpear algo y descubrir otra cosa más Pero no Bueno, al menos ya saben cómo obtener esta espadita poco común Que es ultra secreta en Adomi Bueno, no sé si sea ultra secreta El tema es que la puedes obtener detrás de las tiendas del evento de Navidad Uy, a lo mejor sirve para las calabazas Bueno, no funciona para esto ¿Para qué servirá la espada? ¿Por qué está este misterioso edificio aquí? Tengo muchas preguntas sin respuesta De alguna forma vamos a investigar y encontrar la solución a todo este enigma Bueno, mientras nos toca esperar por las demás mascotas del evento de Navidad Y también los regalos que van a estar saliendo en los próximos días Tres días específicamente para la siguiente ronda de regalos Espérense, me ocurrió otra cosa loca Y si intentamos utilizar la espada aquí adentro Se tiene que entrar de la misma forma que entras para el otro lugar Ay, pero no hace nada Solo me puedo acercar a estas mascotas Y ya está ¡Qué interesante! ¿O por los regalos? Bueno, no sé Algo se tiene que hacer con esta espadita De igual forma Pues al menos la hemos llegado a obtener Ahora que recuerdan Uno de los videos virales de TikTok De Ultima Domi Había mostrado una especie de portal O alguna está redonda Donde te transportaba hasta otro lugar Y encontré estas imágenes en X En donde aparecerá una filtración De lo que será el portal Y a dónde nos va a llevar Se supone que nos va a llevar A una especie de laboratorio congelado En donde está nuestro enemigo Que es Frostclaw Que va a ser parte de un minijuego Que vamos a tener disponible Para las próximas semanas En el evento de Navidad Según la persona que lo publicó Estaba disponible En el servidor de pruebas Del Team Adomi Y pidieron que no se filtrara Y pues las personas Lo empezaron a publicar Así que esto es alerta Spoiler de lo que va a pasar En la siguiente actualización De Adomi Así que si quieres obtener La mascota limitada De este evento Ya sabes qué hacer Deja like Y suscríbete a mi canal No cuesta nada Yo soy Yanny Hasta el próximo video